Amigos de La Tijera Lucha Libre, el amo de los ocho ángulos, el mismísimo octagón, octagón, ¿cómo no venir a apoyar a la gran compañera, al gran amigo como lo es Bloodman Jr. en esta apertura de la galería de Bloodman Jr.? Primero que todo, a La Tijera, ya saben, siempre agradeciéndoles que siempre andan detrás de nosotros y nos apoyan en todas las locuras que tenemos los luchadores. Ahora nos toca apoyar a Bloodman Jr., que es un compañero tanto abajo como arriba del ring. Yo creo que nos han visto mucho tiempo juntos, feliz de la vida de poder acompañarlo a que inaugure su tienda de todos los productos oficiales. Pero no, fíjate, yo no sabía, pero están productos oficiales de tinieblas, de bagnes, me pidió a mí productos oficiales. Yo creo que está chido que la gente venga a una tienda de un luchador y que se dé cuenta que puede comprar productos oficiales de todos nosotros y que no compren piratería. Yo creo que ahorita la pandemia se vino a dar cuenta que podemos nosotros atender al público personalmente, hacerles un video, si quieren comprar una máscara, cualquier producto oficial y va dedicado directamente con todos nosotros. Yo creo que eso tiene más validez que lo que andaban haciendo todos, comprando pura piratería. Pero mira, ya esta tienda, yo creo que vamos a acabar con todo eso. Exactamente, y lo dice, que además tienen ese plus de llevarse el autógrafo. Si en algún momento se llega a dar alguna convivencia, la foto, la firma, todo absolutamente del mismo gladiador y de su propio producto. Esa es la finalidad, que la gente que viene a una tienda, a lo mejor puedo estar yo, como puede estar Tiniebla, como puede estar cualquiera de los compañeros. Que ese es el chiste, que a la gente a lo mejor les toca a cualquier luchador y con mucho gusto los podemos atender personalmente. Platicar un rato con ustedes, firmarles un autor, un videíto. Tú sabes todo lo que ahora estamos tratando de hacer para que el público, que de una forma u otra nos ha apoyado. En el caso mío, durante 40 años, pues lo menos que puedo hacer es corresponder a todos. Y al final, que para todos ustedes esto es un sueño, que inicia, que es cierto que hay entrenamientos y demás, pero después el ver sus máscaras afuera de las arenas, el ver su imagen en alguna playera, en algún muñeco, cosa que quizá a veces no se imagina, pero lo bello de la lucha libre. Esa es la fantasía de la lucha libre, yo creo que la gente sabe la fantasía. Y ahorita nos dan la oportunidad aquí con esta tienda de poder, pues hacerle a ese público, muchas veces tenemos muchas cosas que queremos saber de los luchadores y las personas idóneas para contestarles esa duda somos nosotros mismos. Acérquense a nosotros, no piensen que porque nos ven enmascarados y nos ven, piensen que somos de otro mundo, no, no, somos de carne y hueso y estamos para atenderlos con mucho gusto. Sobre todo que el luchador, no sé si sea, pero me atrevo a decir que es uno de los más, es uno de los deportistas más cercanos a su público. Yo creo que es el más cercano. El fútbol, por ejemplo, no tiene el contacto directo con el público como lo tenemos nosotros. Tú sabes que llegaron a arena y que tienen el contacto, te pueden tocar. Yo creo que todo eso hace una pequeña y gran diferencia, tanto de los deportistas, mis respetos para todos ellos, pero el luchador tiene el contacto directo con su público y sabemos qué están pensando, qué es lo que quieren saber y nosotros somos las personas para contestárselos. Perfecto. Como siempre, agradecerle muchísimo su tiempo y sus palabras. Salamos de los ocho ángulos. Al contrario, gracias a la tejera, como siempre, que siempre nos están apoyando. Nos vemos a la próxima. No, 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 no.